Para qué sufrir, para qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la Voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento, para encontrar mi camino Voy a escuchar el silencio, para entender mi destino Y para qué llorar, para qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, para qué, si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la Voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir, voy a bailar, para qué llorar, para qué sufrir, empieza a sueñarte a vivir Voy a vivir, voy a bailar, voy a bailar, voy a bailar, siente y baile y goza Que hoy la vida es una sola Voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a bailar, la, 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 la Voy a bailar, vivir, la, 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 la la Cosas Vivir mi vida La 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 Que bonito bailan El aplauso para todos ustedes Seguimos Muchas gracias